RFI y France 24 presentan Carrusel de las Artes, María Carolina Piña. Un placer darles la bienvenida y saludarles desde nuestros estudios en la capital francesa. Hoy Carrusel de las Artes los lleva a explorar el mundo del arte contemporáneo y la actualidad cinematográfica y musical en Francia. Fuimos al encuentro de Pierre et Gilles. El prolífico dúo de artistas plásticos regresa con una nueva exposición de retratos en París bajo el poético título Nuit Electrique. En la cartelera de cine francés, una carrera sin descanso por las calles de París en La Historia de Suleiman y un drama sentimental durante los años duros del SIDA, vivir, morir y renacer. Y en nuestra crónica musical, una oda al agua y sus misterios en los temas de Ayo, la cantante dedica su séptimo álbum a la diosa nigeriana del mar. Comenzamos nuestro programa con una de las parejas francesas más célebres del arte contemporáneo. Pierre y Gilles llevan cinco décadas realizando retratos icónicos de famosos y anónimos con un estilo único y ahora presentan una nueva exposición en París. Melissa Barra fue al encuentro de estos maestros de lo kitsch más prolíficos que nunca. Todo lo que han creado se ha vuelto icónico, ya sea cuando disfrazaron a Madonna de diosa japonesa o a Kylie Minogue de monja y jinete. Pierre y Gilles son pareja, uno es fotógrafo y el otro sublima la imagen pintando decorados llenos de poesía. Han creado un estilo único de fotografía pintada que los ha llevado a la cima del arte contemporáneo. Somos casi como un trío de artistas. Todo empieza con el modelo, con alguien que nos inspira. Entramos en su mundo y esa persona entra en el nuestro. Construimos un decorado, yo hago la iluminación y tomo la foto y luego Gilles pinta sobre la impresión fotográfica. Cada imagen está hecha a medida en función de la personalidad del modelo. Son personas que vamos conociendo. Estos modelos relatan nuestras vidas. Llevamos casi 50 años trabajando juntos y todas estas obras son como un álbum familiar. La foto de Madonna era una publicidad para Japón. Conocimos a Madonna en París, luego fuimos a su casa en Nueva York para fotografiarla. Tuvimos una relación muy agradable con ella. Cada detalle del decorado lo realizamos a medida como si estuviésemos vistiendo a la persona desde la pintura hasta el encuadre. Pierre y Gilles ponen en escena el deseo, la belleza y la cultura LGBT, inspirándose en las mitologías, la vida nocturna, los carnavales y la iconografía religiosa. Su última serie se llama La Noche Eléctrica. Hay influencias de nuestra juventud, del cine, con todas esas estrellas que nos hacían soñar. La Noche Eléctrica es recordar ese mundo de la noche con nuestros amigos. Hablamos de sueños, de nostalgia, de un mundo atemporal que evoca las luces en la noche. En principio, en los años 80, los modelos no se sentían cómodos posando como santos. Nuestro trabajo no es blasfematorio. De hecho, en nuestra carrera recibimos muchas cartas de curas que compartían su agrado por las obras. Rebosantes, coloridos, oníricos y eternamente jóvenes, los retratos del dúo icónico buscan trascender la realidad para representar diversas situaciones, incluso las más duras. Intentamos reflejar lo que vivimos. Hablamos de temas graves, tristes, pero con dulzura. En la época de la epidemia de SIDA, realizábamos series para evocar la cuestión de forma discreta. Siempre quise ser un artista que a la vez brindara ilusión y felicidad y transmitiera cosas profundas. Ahora los modelos se van renovando con las épocas. Cada generación nos aporta algo nuevo y seguimos creando. Eso es lo que nos mantiene andando, es nuestra pasión. Estamos contentos. Es lo que nos hace vivir, es nuestra pasión. Damos a continuación una mirada a los estrenos del cine francés en las salas dos dramas que llamaron nuestra atención. Una película en forma de carrera contra el reloj y una historia de amor en los años en los que el SIDA hizo su aparición. Llega a las salas de cine la historia de Suleiman, un drama social sobre un trabajador ilegal y su lucha diaria para sobrevivir en la capital francesa. Suleiman se gana la vida como delivery al tiempo que prepara su entrevista para obtener un estatus de refugiado en Francia. Una ficción filmada como un documental en contacto directo con su magnético protagonista y todos los obstáculos en su camino. El director de la película, Boris Loshkin. En mis películas casi siempre la cámara sigue de cerca al personaje, es como si aguantáramos la respiración con él. Y con Suleiman el efecto es aún más fuerte porque es un personaje que está en movimiento todo el tiempo. Va de un lado al otro en bicicleta, atraviesa la capital para entregar sus paquetes y cobrar su dinero. El espectador está todo el tiempo en la carrera con él hasta el día de la entrevista. No hago películas militantes, pero sí pueden ser políticas. Lo que me interesa es que el espectador pase una hora y media con Suleiman, que viva su vida, que se dé cuenta de la angustia que significa prepararse para una entrevista donde se juega su futuro. Suleiman es quien es, miente, tiene sus contradicciones y complejidades, pero hay que ver de cerca lo que es su situación y que el espectador saque sus propias conclusiones. ¿Y si me prende para montar? No, pero tú no te vas a montar. Otra historia en el corazón de París, pero esta vez en los años 80. Emma y Samy son un matrimonio perfecto hasta que Cyril se muda al mismo edificio y seduce al apuesto Samy. Se crea un triángulo amoroso que quizás no habría tenido demasiadas consecuencias, pero eran los años en los que el SIDA hacía estragos. La enfermedad cambiará entonces los planes de estos tres personajes. Gael Morel escribió y dirigió esta cinta. Fueron años muy difíciles, con una enfermedad que era mortal en ese momento, pero también fue una época donde no había internet ni celulares. Había algo romanesco en la forma de enamorarse, había libertad y fantasía. Y al mismo tiempo, el peso de una enfermedad diezmó a dos generaciones. Tres jóvenes actores dieron vida a este trío imprudente y fogoso. Lou Lompros, Theo, Christine y el nieto del fallecido Jean-Paul Belmondo, Víctor Belmondo. Cuando uno está enamorado, no es razonable. Los tres terminan condenados, cada cual a su manera, aunque para uno de ellos la situación se vuelve más delicada y urgente. En ese momento, se le hace vital rodearse de las personas que ama y que lo aman a él. Sammy es alguien que se enamora pérdidamente y muchas veces no piensa en las consecuencias de sus actos. Me pareció como esos personajes de dibujos animados que corren hacia un precipicio y no se dan cuenta de que están en el aire hasta que caen. Hay gente así. No me pareció una historia de hace 30 años, porque es una historia de amor y el amor es intemporal. Cuenta cómo vivimos el amor en la juventud, así que podría haber sucedido en la actualidad. Me pareció, al contrario, muy moderna. Me pareció moderna, en realidad. De todas formas, la vida va a ir a nosotros. Y es la hora ya de la crónica musical con Natalia Olivares. Esta vez, Natalia, nos presentas a una cantante que ha hecho una oda, un homenaje al mar y a los océanos. Y ella se llama Ayo. Ayo es un artista de la espiritualidad. Pone énfasis en lo que es espiritualidad. Ayo, su nombre significa felicidad en Yoruba. Sus raíces se encuentran en parte en Nigeria y suena así. Este tema se llama Down on my knees. Es uno de sus más grandes éxitos. Y entre tanto, dio la vuelta del mundo y firma, saca un nuevo álbum, su séptimo álbum, Mami Wata. Estuvo de paso por París y nos contó qué significa Mami Wata. Mami Wata es la diosa del océano, el espíritu del océano, que es una mujer especialmente conocida en África y América Latina. Para mí, el agua es muy, muy fuerte. Es un renacimiento, es vida y mucho más que eso. En ese álbum Ayo habla del poder del agua, de la importancia del agua, de la magia del agua. Y ella se radicó en una isla de Polinesia francesa rodeada de agua, rodeada del océano Pacífico. Y eso es muy importante a la hora de escribir ese álbum y a la hora de hablar de sus orígenes. El agua y el mar también están muy ligados a la cultura de África. Se refiere a estos puertos marítimos donde han desaparecido muchos africanos. Los barcos secuestraban a individuos para convertirlos en esclavos. Los desaparecidos, el océano es esa puerta a lo desconocido y da miedo. Los misterios de Mami Wata se encuentran también en las melodías de este disco, en las melodías con los violines, con los dos pianos que acompañan la guitarra y la voz de Ayo. Y no hay que olvidar que Mami Wata es una figura de la leyenda y una figura femenina. Le muestro a la gente la mujer que soy hoy. Llevo casi 20 años haciendo esta carrera. He vivido muchas cosas, he visto muchas cosas. Y regresé a un lugar sencillo, el lugar más hermoso que existe. Un lugar vacío como el océano. Me gusta la sencillez y este disco cuenta que el océano que me sanó me liberó de muchas cosas. El mensaje que quería compartir es que no hay nada más importante que encontrar el océano dentro de ti. Este mensaje está especialmente dedicado a las mujeres. En este álbum Mami Wata se encuentra toda la espiritualidad del artista Ayo y de la figura emblemática de la figura de la leyenda del mar Mami Wata disponible en todas las plataformas. Y Yoruba, muy importante esa cultura también en el mar Caribe, en América Latina. Muchísimas gracias Natalia y justamente vamos a terminar este carrusel de las artes con uno de los temas de Ayo. Deseándoles mucha alegría a ustedes. Money Love para terminar este carrusel de las artes y darles las gracias por su sintonía. Merci et au revoir. Enlace Money Love para terminar este carrusel de las artes y darles las artes y darles las artes y darles las artes y darles las artes.